Mediante operaciones militares en el departamento de Risaralda, tropas del Batallón de Artillería Nº 8, Batallón San Mateo, lograron la captura de nueve sujetos que se encontraban cortando árboles en la vereda de La Palma del municipio de La Virginia, infringiendo el Código Ley 1801 del 2016 y el Código Penal. Así lo confirmó el Mayor Rafael Hernández, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón San Mateo, donde manifestó que estos sujetos estaban realizando el corte de madera y la quema de esta misma para producir carbón y ser comercializado sin ningún permiso. Se logró la captura de nuevos sujetos por medio de operaciones de control militar de área que el Batallón de Artillería Nº 8 permanece constante sobre el sector de La Virginia. Estos sujetos son capturados por los delitos de medio ambiente que están infringiendo la ley 1801 del 2016 y el Código Penal. ¿Qué estaban haciendo estos sujetos? Estaban cortando árboles, talando los árboles y allí producían un carbón artesanal, los cuales eran comercializados sin ningún permiso y dañando así el medio ambiente de esta zona, los cuales es un medio protegido. Posteriormente, los nueve hombres fueron puestos a disposición de la Policía de La Virginia para iniciar la respectiva judicialización junto a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el mayor explicó que las tropas del Batallón San Mateo se encuentran haciendo presencia las 24 horas en los 14 municipios de Risaralda para ofrecer tranquilidad y seguridad a los habitantes y turistas. Estos sujetos se ponen a disposición de la Policía de La Virginia para que fueran judicializados de acuerdo ya por lo nombrado cometiendo los delitos de medio ambiente. El Batallón San Mateo continúa con todos estos registros constantes sobre el sector de La Virginia por medio de operación de control territorial para estar muy pendiente de la población civil y de que todos estos delitos no sean cometidos en esta jurisdicción.